Soy Nancy Pérez, periodista e historiadora y en esta ocasión les voy a presentar el libro Cerro Corá, lo que pasó, se dijo y se evoca. Si tuviera que hacer una introducción breve y objetiva, diría que Cerro Corá fue el escenario de la última batalla de la guerra contra la Triple Alianza conformada por Brasil, Argentina y Uruguay, que fue el sitio donde encontró la muerte el mariscal Francisco Solano López y el lugar donde se produjo una de las batallas más sangrientas, más desesperantes de esta contienda. En ella se enfrentaron 400 hombres muy debilitados, mal alimentados, contra un poderoso ejército del Imperio del Brasil conformado por 15.000 hombres, lo cual nos habla no solamente de una superioridad numérica, sino también una superioridad en cuanto a armamentos y también en cuanto a la fortaleza física y espiritual que tenían aquellos soldados. Respecto al tramo final de la guerra, hay muchísima controversia, muchísima polémica en cuanto a las interpretaciones que se hicieron acerca de toda la guerra y particularmente de lo que aconteció en Cerro Corá. Entonces, frente a esta cantidad de opiniones diversas y divididas, una manera de acercarnos a lo que realmente pasó en aquella jornada trágica es recurrir al testimonio de los protagonistas, de aquellos testigos oculares o aquellos documentos que fueron confeccionados por los jefes militares del Imperio. Fuera de estas versiones, de estos protagonistas, de estos testigos oculares, contamos con numerosos textos elaborados por historiadores nacionales o historiadores extranjeros. Digamos que durante más de 150 años esta guerra ha sido objeto de estudio y de ahí han surgido diferentes interpretaciones. Hay textos que fueron narrados tal vez con mayor exaltación, con mayor apasionamiento, pero siempre estos textos hay que analizarlos o tenerlos en cuenta dentro de su contexto, dentro del contexto en el cual fueron escritos. Pero son muy valiosos porque también de allí obtenemos algunos datos o detalles relevantes de lo que aconteció en Cerro Corán. Y ligado a estos textos elaborados por estudiosos de la historia, también surge algo muy importante que es cómo se fue evocando esta fecha. Pasó todo un proceso que llevó décadas para que el primero de marzo sea considerado un feriado nacional. Y esto tiene que ver también con cómo se fue exaltando a los héroes, cómo fue el culto a los héroes. El primero de marzo, a partir de la década del 30, recién fue considerado como un feriado nacional, coincidentemente con las vísperas de la guerra del Chaco. Y permitió exaltar justamente el heroísmo, el nacionalismo y contribuyó para generar, digamos, todo un ambiente en el cual aquel juramento que el Mariscal López hizo el primero de marzo en Cerro Corán 1870, vencer o morir, sea reactivado. Hay todo un capítulo en el libro donde se habla justamente de cómo fueron estas evocaciones del primero de marzo a lo largo de las décadas. Pero fundamentalmente hay fechas muy importantes, como fue, por ejemplo, el cincuentenario, el centenario y hace poco el sesquicentenario. Entonces, ahí se ve un poco como el discurso histórico político fue dando mayor o menor relevancia a la figura de los héroes. Y todo esto, este enfoque de la historia, que tiene que ver con cómo los historiadores nacionales fueron presentando estos hechos en los textos tradicionales, influyó también en la manera de enseñar la historia, de aprender la historia, y con grandes actos realizados generalmente en el Panteón Nacional de los Héroes y actualmente en el Parque Nacional Cerro Corán. Creo que estas historias, a lo mejor, que giran en torno a Cerro Corán, a lo mejor algunas son más conocidas, otras menos conocidas, pero cada primero de marzo es una ocasión importante que no debemos dejar pasar para reflexionar sobre uno de los hechos más importantes del pasado del Paraguay que ha marcado mucho a la nación, que ha marcado un antes y un después porque queda atrás un modelo político para dar paso a uno nuevo. Se dieron cambios sociales, económicos muy importantes en esta época de la reconstrucción y todo eso vale la pena recordar, rememorar y a las nuevas generaciones, por supuesto, la invitación a informarse sobre estos hechos y por qué no dar cabida a nuevas visiones o nuevas miradas. Gracias. 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 Gracias.